La Guardia Civil en el marco de la Operación Pinarel ha desmantelado una importante organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana asentada en Barcelona. Tras más de dos años de investigación han sido detenidas 34 personas con 17 más y 4 entidades jurídicas investigadas por tráfico de drogas o blanqueo de capitales. Han sido intervenidas más de 12,6 toneladas de marihuana procesada a lista para su consumo, 160.000 plantas de marihuana, más de media tonelada de hachís, más de un kilo de cocaína y 45.000 euros en efectivo, un subfusil, un rifle, dos pistolas de aire comprimido, una pistola taser y multitud de armas blancas. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y blanqueo de capitales. Mтьсяos y límites, domésticas, profundo de las línhas de granjas mesas.